Vamos a cantar una cumbia, vamos, que se llama Ayúdame Amigo Mío ¿Puede ser? ¡Dos! Oye amigo Sí Marcos ¿Estás mal? Sí estoy mal amigo Deja de llorar ¡Digo! Por ella, es que no puedo más ¡Dos! ¡Bailando! ¡Suscríbete! ¡Dos! ¡Diga! ¡Dos! Un día más que me encuentro aquí en el bar Besando en ella sin saber dónde estará Solo mi amigo que me acompañe en mi pesar Y me aconseja y me dice no va más Ya has bebido suficientes de licor Estás tan ebrio que me abrazas al llorar Y me repites que lo haces para olvidar No te das cuenta que así la recuerdas más Ayúdame Ayúdame Amigo Mío Por favor, dime qué hacer para arrancarla de mi ser Y así deja de padecer este dolor ¿Qué puedo hacer cuando ella estaba a tu lado tiempo atrás? No valoraste lo sincero de su amor Y ahora es tarde para remediar tu error ¡Bájate! ¡Oh, vio! ¡Sí! ¡Las bailan, bailan! ¡Los bebó! ¡Jum! ¡Las bebó del bajo! ¡Vira! ¡Oh, vio! ¡Encantar! ¡Más loco, Cristian! ¡Miraños! ¡Los 23! ¡El bajo! ¡La hoja de cabildo! ¡Jum! ¡Las gatitas! Yo me enteré que con otro se marzó No te imaginas el herido que me dejó Yo no merezco sufrir tanto ese dolor Yo la amo tanto, necesito su perdón No insistas en recuperarla hoy Está dolida por lo de tu traición ¿Qué hubieras hecho si ella fuese quien mintió? Deja que el tiempo te devuelva la ilusión Asúdame, asúdame amigo mío, por favor Dime qué hacer para arrancarla de mi ser Y así dejar de padecer este dolor ¿Qué puedo hacer? Cuando ella estaba a tu lado tiempo atrás No valoraste lo sincero de su amor Y ahora es tarde para remediar tu error Asúdame, asúdame amigo mío, por favor Dime qué hacer para arrancarla de mi ser Y así dejar de padecer este dolor ¿Qué puedo hacer? Cuando ella estaba a tu lado tiempo atrás No valoraste lo sincero de su amor Y ahora es tarde para remediar tu error Gracias amigo De nada vieja